El historiador Marc Pellisset de Neysam nos explica en el libro titulado Los corsarios de Menorca al servicio de la Gran Bretaña 1778-1782 como los habitantes de aquella pequeña isla del mar Mediterráneo lucharon para su rey durante la guerra de independencia de las trece colonias de América del Norte. Tempestades y multitud de ataques, abordajes y batallas contra los corsarios, navíos y mercantes españoles y franceses. Gracias por ver el video.